Hola, este video es solo para mostrarles la primer placa que recibo, desde que estoy en este asunto de youtube, no se que tan importante sera obtener una placa, cuando estas en youtube, pero he oido que es muy gratificante, pero dejenme decirles que yo no senti absolutamente nada, al recibir esta placa, pero bueno, quiero mostrárselas para que la vean, aquí esta la placa, estaba editando un video cuando me la llegaron a dejar, esta es la placa, observenla. ¡Gracias!